...que nos acompaña ya en esa noche que recién comienza así que los amigos que todavía están en la parte exterior apresúrense porque aquí tenemos el tiempo suficiente y necesario para divertirnos, para gozar y para que todos se vayan súper contentos y felices Tú lo pides y nosotros te lo damos todo el corazón y la fe, ven, ven, ven esperándote tu amor Y ahora... Y la mano derecha, la mano derecha, río De nuevo, de nuevo Y la mano derecha, la mano derecha, río Yo soy tu maestro Yo soy tu maestro Yo soy un buen señor que fue el segundo en tu vida pero el primero en amarte ¿Cómo es imposible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Yo soy tu maestro Yo soy un buen señor que de tu cuerpo Yo conozco a la más íntima parte ¿Cómo es imposible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Cuando estabas abriquita En mí tú encontraste amor Creí el capa de lo que rompería tu corazón Tus novios, tus días, meses, volvieron a ver el sol Y ahora tú me dices que ha vuelto contigo amor Y que lo quieres, no lo amas Y con el vas a casar Tienes que hacerme sufrir Para que un día llegue a otro Pero mientras va a inventar Tu amor se hace más grande Yo soy tu maestro Es un buen señor que fue el segundo en tu vida Pero el primero en amarte ¿Cómo es imposible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Yo soy tu maestro Es un buen señor que de tu cuerpo Yo conozco a la más íntima parte ¿Cómo es imposible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Porque me dices tu hermano Que debería reaccionar Y ese tipo de consejos que no quiero escuchar No puedo seguir viviendo Se ha mirado y no lo está Vuelve Que necesito mujer lo que hace Vuelve Mi cuerpo extraña tu calor Vuelve Que necesito mujer lo que hace Vuelve Que estoy ardiendo de pasión Yo soy tu maestro Es un buen señor que fue el segundo en tu vida Pero el primero en amarte ¿Cómo es imposible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Yo soy tu maestro Es un buen señor que de tu cuerpo Yo conozco a la más íntima parte ¿Cómo es imposible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Y yo recuerdo aquellos besos Como si creces que iba ayer Lo que hice de un labio que para mí se había una miel Mi cuerpo poco a poco Alistrándose en su seroma En lo tierno de tu piel Susurros en sus ojos Yo soy tu maestro Yo soy tu maestro Es un buen señor que fue el segundo en tu vida Pero el primero en amarte ¿Cómo es imposible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Yo soy tu maestro Es un buen señor que de tu cuerpo Yo conozco a la más íntima parte ¿Cómo es imposible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Si la mujer es soltera Si la mujer es soltera Si los hombres solteros Si Quiero ser tu maestro Para ti mi amor Si Si Quiero ser tu maestro Si Si Esperando por tu amor Mira buena música ¡Buena música!, ¡Buena música!